¿Cómo están? Buenas noches, le damos como siempre la cordial bienvenida a la revisión de las noticias en Canal TVU en este día sábado caluroso y con incendios forestales en diversos puntos de la región. Más adelante vamos a revisar información de ese tema. Ahora comenzamos con la queja que persiste por parte de vecinos de Concepción quienes exigen que la altura máxima de los edificios sea de cinco pisos y están en contra de lo que ha aprobado hasta ahora el Consejo Municipal en el marco de los cambios al plano regulador. Hace unos días en el municipio de Concepción se dio inicio formal al cambio número 15 del plan regulador con la votación de la imagen objetivo donde se proponen alturas máximas de 5, 7, 9, 12 y 15 pisos para construir. Sin embargo hubo aspectos que no dejaron conforme a muchos vecinos. Uno de ellos es que no estuvo en tabla el congelamiento a los permisos de edificación mientras se desarrolla el cambio. Situación que el alcalde ya ha indicado se realizará posterior a la consulta ciudadana. Hoy un grupo se manifestó en el frontis de la municipalidad. ¿Qué consideramos? Hoy día hay 107 permisos que están ingresados en la dirección de obras municipales de los cuales mucho exceden los 15 pisos incluso los 20 pisos. Eso ya es suficiente con la cantidad de edificios y de hecho es excesivo con la cantidad de edificios que tiene nuestra ciudad y en definitiva lo que se está buscando hacer no es densificar la ciudad sino que se está buscando privilegiar un tipo de negocio que es el negocio inmobiliario. Otro de los puntos que exigen los vecinos es que se inhabilite del proceso de cambio al plan regulador al concejal Emilio Armstrong y es que acusan que existe conflicto de interés. Es, comillas, solo miembro o socio de la Cámara Chilera de la Construcción, lo que ya nos parece un tanto perjudicial para el rol que juega como presidente de la Comisión de Infraestructura y Urbanismo. Así también él en su declaración de patrimonio de intereses figura como propietario de una empresa donde es el único socio que es una inmobiliaria y así también en una página web de una empresa de nombre América Gestión Inmobiliaria que se dedica, digamos, al negocio del terreno, de los suelos. En lo que respecta a la consulta ciudadana en la que se busca que los habitantes de Concepción definan cómo quiere la ciudad y la altura de los edificios. Los vecinos desean participar del desarrollo previo. La consulta al parecer va a ser online con el bochorno que pasó el 15 de diciembre de que la plataforma que usó la Municipalidad de Concepción no funcionó, colapsó. Entonces nos caen ciertas dudas metodológicas. No sabemos si la Universidad del Vido Vido nuevamente está haciendo la papeleta, las preguntas de la papeleta o están construyendo otras y si son otras nos gustaría saber bajo qué criterios se están haciendo esta consulta ciudadana. La consulta sobre la altura está pensada para después del 15 de enero, en tanto, según indicaron en diversas instancias de participación vecinal, han concluido que el máximo de pisos debería ser de 5. Complejo el tema, con varias aristas esto del plano regulador de Concepción, la altura máxima de los edificios. Va a haber una consulta ciudadana y seguramente aquello también va a generar muchas reacciones antes y después. Cambiamos de tema, vamos a la política porque representantes de iglesias evangélicas acompañados de la diputada de R.N. Francesca Muñoz insistieron en que van a votar en contra o van a mostrar su discrepancia con el cambio de constitución en nuestro país. Esto con miras al plebiscito del 26 de abril. Aseguran que hay que continuar con la actual constitución. Dicen que no es la de Pinochet, sino que la de Ricardo Lagos. Temor a comenzar con una hoja en blanco. Esa es la principal preocupación del mundo evangélico. Por ello, este sábado expresaron su postura frente al proceso constituyente en una reunión y conversatorio. En esa línea, sobre las opciones que se votarán en el plebiscito a realizarse el 26 de abril próximo, ellos rechazan un cambio a la actual constitución. La constitución establece como núcleo fundamental de la sociedad a la familia, el derecho de la vida del que está por nacer, la igualdad entre las personas, las libertades como la libertad de conciencia y la manifestación de todas las creencias, la libertad de expresión y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Entonces, entre otras muchas libertades y derechos que están resguardados en nuestra constitución, que no queremos que sean afectados. Y una carta en blanco, una hoja en blanco, hace partir desde cero todo lo que se ha ido formando como sociedad. Dicen que el mundo cristiano es por esencia reformador y no revolucionario. Y es que pese a que muchas personas reprochan que la actual Carta Magna es la herencia de la dictadura. Para este sector de la sociedad no es tan así. Cuando hablamos de cambiar la constitución ya no estamos hablando de la constitución del señor, del general Pinochet. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la constitución de don Ricardo Lago. Porque no nos olvidemos que don Ricardo Lago la firmó. Tiene más de 200 cambios, de manera que la constitución en la que estamos hablando de su génesis y hay otras constituciones en otros países. No olvidemos la de España, que tampoco fue en libertad. La de Estados Unidos, que tampoco fue en libertad. Y sin embargo no se han cambiado porque los países serios reforman su constitución, no la cambian de cero. La diputada Francesca Muñoz apoyó también el rechazo y como militante de Renovación Nacional confía en una postura coherente en Chile Vamos. Dentro de Renovación Nacional ha existido el respeto, el respeto a las distintas posiciones y yo siento que en este proceso constituyente todos Chile Vamos, yo creo que, y va a ser así, está por la mayoría, los parlamentarios vamos a estar por la mayoría por el rechazo. Y eso yo creo que, y algunos están en reflexión, porque nosotros les hemos hablado también internamente. Más que nada es como ser realista, es hablar la realidad. Yo creo que hay varios sectores que están por una nueva, por ejemplo, constitución a partir de una hoja en blanco que están llenando de ilusiones. Pese al rechazo a una nueva constitución, los líderes y organizaciones evangélicas indicaron que se adhieren a las demandas, que buscan un país más justo, libre de corrupción y abusos. Pero lo que respecta a la Carta Magna, solo avanzar con reformas. Vamos a revisar imágenes de algunos focos de incendios forestales que se han registrado en nuestra zona. Estamos viviendo todavía un día con alta temperatura, ha sido la tónica en la última semana, también con viento, con el humo que viene de los incendios también de la provincia de Arauco. Y bueno, hoy se han registrado focos cerca de la Vega Monumental, frente a la Vega, por Jorge Alessandri, focos de incendios forestales que han consumido matorrales y que han demandado la llegada de efectivos de bomberos. También en el sector Michayhue de San Pedro de la Paz, en una especie de aserradero que hay en el sector Michayhue, también salía humo de un galpón. Tuvo que llegar bomberos con varios carros bomba para poder sofocar las llamas en un incendio que logró ser controlado. Parte de los focos que se han dado durante esta tarde de sábado con intenso calor acá en nuestra zona. También otro foco en la Costanera, en la Costanera que conecta varias comunas de la zona, en el sector frente a la Vega Monumental. También estamos viendo imágenes de aquí, ellos nos dicen, ese humo corresponde a un terreno que hay frente a la Vega Monumental. Ya tuvo que llegar bomberos también. Esto causó temor a quienes transitaban por el lugar y también se une a focos en el sector de la Costanera, ahí al borde del río Bio Bio. Reiteramos entonces focos de incendio en Costanera, frente a la Vega Monumental por Jorge Alessandri, cerca también del enlace a la comuna de Hualpén y también en la comuna de San Pedro de la Paz, en Michayhue, en una empresa que hay ahí maderera. Así que hay que tener precaución porque las altas temperaturas van a continuar, hay alerta temprana y hay que tomar precauciones. Evitar la negligencia claramente de las personas al botar una colilla de cigarro, por ejemplo, algún elemento reflectante como una botella, hay que tomar resguardos. Ahí están los bomberos en el sector Michayhue, en una especie de aserradero que hay ahí, en esa comuna y que también motivó la llegada de efectivos bomberiles. Vamos a la comuna de Santa Juana ahora, donde el municipio entregó a carabineros de esa zona dos motocicletas para poder potenciar la seguridad y los patrullajes de los efectivos policiales. En una solemne ceremonia y con la entrega de las llaves, el alcalde de Santa Juana concretó el traspaso de dos motocicletas a carabineros de la comuna con el fin de mejorar la seguridad en la zona. Contar con estas motos, por supuesto que va a colaborar también con carabineros en poder dar mayor cobertura, ¿cierto? Por lo tanto, agradecer también la buena disposición que tiene carabineros. El general, especialmente, ¿cierto? Que en el poco tiempo que lleva acá en la zona ya está en terreno, está viendo las necesidades que tiene la gente en materia de seguridad. Debido a la extensión territorial de la comuna, el arribo de estas dos motocicletas a la institución ayudará a cubrir distancias en patrullajes, aumentar vigilancia en zonas rurales y atender casos con mayor rapidez. Un tremendo avance, es una moto a último modelo de mayor tecnología que va a permitir un poco acercar las distancias grandes que tiene esta comuna, que es muy grande. Y creo que hace un tremendo aporte, creo que es un reconocimiento a la labor que realiza Carabineros y esto nos va a permitir de alguna manera comprometernos más con la ciudadanía. En tanto, la comuna de Santa Juana se mostró conforme con la medida que impulsó el municipio. Me gustó la entrega hoy día de las motos que es necesario para la comuna debido a que el sector territorial es muy grande de la comuna de Santa Juana. Y con toda esta contingencia nacional que tenemos, se hace muy importante estos recursos y agradecerle enormemente a la municipalidad, a los concejales que ellos han dado su firma, digamos, para esta adquisición. Los nuevos vehículos de Carabineros tuvieron una inversión de 12 millones de pesos. Disfrutemos de lo simple de verano. Bebidas variedades, 3 litros, 2 por 3,150 pesos. Y con tu tarjeta Líder BCI, 2 por 2,520 pesos. Precios bajos de verano. Líder. ¿Sabes que a 10 minutos del centro de Concepción puedes arrendar la cancha donde entrena el equipo profesional de la Universidad de Concepción? ¿Cómo reservar la tuya? Ingresando desde tu móvil a www.cdcampaniludec.cl y desde ahí nos contactas llamando, enviando WhatsApp, utilizando la aplicación o de manera presencial. Formas de pago, transferencia electrónica, efectivo, tarjeta de crédito o débito. Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Hualpén en Mapugungún significa mira tu alrededor. Qué nombre tan bien puesto. Aquí, en la desembocadura Río Biobío, en la península de Hualpén, los invitamos a conocer ahora sí, ya que conocemos el contexto a los emprendedores de esta comuna. Seguimos en TVU Noticias y vamos a conversar en nuestro estudio con Samuel Domínguez, director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur. ¿Cómo le va Samuel? Bienvenido a TVU Noticias. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo se ha dado esta transición del sistema educacional chileno con esto de la desmunicipalización y la creación de organismos como este? Sabemos que esto comenzó en otras zonas del país, pero recién está en marcha blanca. Exactamente. Bueno, con la aprobación de la ley 21.040, se crearon los servicios locales a nivel nacional, 70 en todo el país, dirigidos por la Dirección de Educación Pública. Y ello, dentro de todo este cambio institucional, significa traspasar la educación que hoy día administraban los municipios a través de los DAEM a los servicios locales de educación pública. En la región del Vivo Vivo, de acuerdo a la ley, van a ser ocho servicios locales. De esos ocho, este año, el primero de enero, partió Andalien Sur. Andalien Sur parte, obviamente, desmunicipalizando lo que es Concepción, Chihuayán, Tehualqui, Florida. Y lo que significa eso es que es el traspaso al servicio local de 71 establecimientos educacionales, de 12 jardines infantiles, de 3.200 trabajadores que desarrollaban sus funciones en la escuela, el liceo y jardines infantiles de los municipios, al servicio local. Y estamos hablando de una matrícula aproximada de 17.000 alumnos. Este nuevo organismo va a ser la labor que cumplían los DAEM, pero ¿qué novedad va a tener? Mira, la ley que traspasó la educación a los municipios le entregaba el mandato de administrar los establecimientos educacionales. Obviamente, eso significa pagar los sueldos, las remuneraciones, encargarse de que los establecimientos educacionales funcionaran. Y el Ministerio de Educación se encarga de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del plan de estudio y de todas las trayectorias educativas de los alumnos. Con la modificación de la ley, se crean estos servicios locales, cuya función y obligación legal es hacerse cargo de todas las trayectorias educativas de los alumnos. Por una parte, se encarga, obviamente, de administrar los establecimientos educacionales, y por otra parte, de hacerse cargo de todas las trayectorias educativas de los alumnos. O sea, tenemos que velar que el currículum en cada uno de los establecimientos se pase en los tiempos y forma debida por parte de los directores y equipos directivos de los establecimientos educacionales. ¿Cuál es el objetivo que tienen para mejorar la calidad de la educación, por ejemplo, y ir avanzando en el tiempo y que se note este cambio, que fue pedido por gran parte de la sociedad, alumnos, docentes, durante mucho, pero mucho tiempo? Claro, efectivamente, el foco central es que este servicio público va a tener como único objetivo, misión, ¿cierto?, centrarse en proveer educación de calidad a todos los alumnos del territorio Andalén Sur. Y uno de los focos por cual fue que se sacó de los municipios. Los municipios, en definitiva, administran un sinfín de funciones. Entonces, obviamente, va a depender del sostenedor cuál importancia le da la educación en este caso. Nosotros vamos a tener como único giro de negocio, por decirlo, el único giro va a ser proveer educación de calidad a todos los establecimientos educacionales. ¿Y cómo lograr esa calidad, Samuel? Bueno, el traspaso, obviamente, y los procesos educativos no es algo que se vea inmediatamente, sino que es un trabajo continuo y largo que se va a ver durante el transcurso de los años. Pero, definitivamente, nosotros vamos a estar alero de la Estrategia Nacional de Educación Pública, que hoy día está en el Consejo Nacional de Educación Pública en aprobación, y ella, efectivamente, a todo el país nos va a exigir mínimos, que como servicio local, como docente, los equipos directivos, se tienen que hacer cargo. Y eso, efectivamente, nosotros vamos a velar para que ello se vaya cumpliendo en los plazos de... Respecto al trabajo que han realizado acá en el servicio Andalí en Sur, ¿qué labores han realizado? ¿En qué están? Mira, nosotros partimos hace ya 10 meses trabajando con los distintos sostenedores, con los cuatro sostenedores, en diversas reuniones, y enfocamos el trabajo en cuatro áreas para efectuar un adecuado traspaso. Uno, el traspaso de los funcionarios, ¿cierto? Que, efectivamente, traspasar 3.200 funcionarios de cuatro organismos, si bien por la ley significaba lo mismo, tenían múltiples funciones desarrolladas, y eso significó un trabajo arduo con los gremios de los colegios de profesores, de los asistentes de la educación, ¿cierto? Con los mismos municipios que empezamos a trabajar en estos 10 meses para efectuar un adecuado traspaso, que ya lo concluimos. El traspaso de los bienes inmuebles, también se trabajó por áreas, ¿cierto? Todos los bienes inmuebles que se tenían que traspasar al servicio local. Recordemos que, de parte del Ministerio, en el año 80 se traspasaron a los municipios, y obviamente había un establecimiento educacional que ya no estaban proveiendo educación, y un sinfín de variables que surgen, obviamente, en la realidad misma de cada uno de los establecimientos educacionales. El traspaso de todos los convenios y contratos que tenían hoy día los municipios. Obviamente hay una obligación que el servicio local, que es mantener y proveer educación, y obviamente hay varios contratos por medio que tenemos que hacernos cargo. Y otros temas que efectivamente las comunidades educativas tienen. Entonces, todas esas aristas las fuimos trabajando durante estos 10 meses, y que se materializó el 1 de enero con el traspaso al servicio local de estos 3.200 trabajadores y las obligaciones que habían hecho los actuales departamentos de administración educacional al servicio local. Hay temor de los trabajadores de que puedan haber despidos. ¿Usted puede descartar aquello o se va a ir analizando? Mira, nosotros en este continuo trabajo, obviamente, todos los trabajadores y funcionarios municipales, funcionarios de los establecimientos educacionales, efectivamente tenían incertidumbre sobre cómo iba avanzando el proceso, sobre cómo había partido en otro servicio local inicialmente. Y nosotros le dimos la confianza y la tranquilidad de que esto lo estábamos haciendo bien en tiempo y forma. Y ahora cuando cerramos el DAEM el 31 de diciembre, fue un trabajo, me encargo, fue de hecho yo mismo a cerrar junto a don Jorge Riffo el DAEM de Concepción particularmente. Y efectivamente van a existir probablemente ajustes, ajustes menores, obviamente dependiendo de la cantidad de matrícula que nosotros como servicio local recibamos ahora los primeros días de enero, pero eso se va a ir viendo en el transcurso de los próximos meses. ¿Hasta ahora ha sido todo expedito o han habido algunas complicaciones? Efectivamente han habido complicaciones, como todo proceso. ¿De qué índole? Este es un cambio institucional tremendo. ¿Contractual, burocrático? Contractuales, porque obviamente identificar... Hay contratos de trabajo, claro. Hay contratos de trabajo de por medio, con derechos adquiridos por medio. Hay que entender que son cuatro realidades muy distintas. Y obviamente para poder sistematizar estas cuatro realidades en una, obviamente confluir en una, se vio bastante complejo en algunos minutos. Pero efectivamente con el paso del tiempo logramos instaurar una política de trabajo con todos los actores responsables del proceso educativo. Y concluimos el 31 de diciembre con este traspaso y esperemos hacerlo de la mejor forma posible. Si hay algún problema en un colegio, una gotera, falta de calefacción, con cosas que quizás no deberían darse en ningún establecimiento, pero pasan increíblemente. Ahí ustedes van a poner el foco también para ayudar a solucionar esos problemas que tienen que ver también con la calidad. Claro, efectivamente uno de los mayores complicaciones, que efectivamente lo estuvimos revisando, fue todo el catastro y la infraestructura que recibimos nosotros como Andalian Sur. ¿Cómo vieron ese catastro? Y ese trabajo lo trabajamos a través de un equipo del servicio local que fue visitando colegio por colegio. Ya, pero ¿hay falencias? Efectivamente, hay muchas falencias que efectivamente nosotros como territorio nos vamos a hacer cargo en un trabajo a largo plazo, pero efectivamente gran parte de los establecimientos educacionales del territorio tienen problemas de gotera, problemas en los techos, ascensores que hay que hacer la mantención respectiva, en fin. Lo importante es que nosotros como Andalian Sur nos vamos a hacer cargo y ya empezamos a trabajar en esa materia. A través del Ministerio de Hacienda nos van a traspasar 4.600 millones de pesos para hacer mantención de infraestructura pública en todos los establecimientos del territorio y estamos con un equipo viendo desde cuándo partimos con esos proyectos. ¿Cómo se ha dado el diálogo con los alcaldes? Muy fluido, muy fluido. Hemos tenido un trabajo sistemático. ¿Buena recepción? Buena recepción. Los alcaldes particularmente están convencidos de este traspaso que se tenía que hacer a este nuevo sistema. Fue un trabajo y una aprobación en el Congreso transversal de todos los actores políticos en definitiva que determinaron que servicios especializados tenían que hacer cargo de la educación pública y eso fue un trabajo que nos permitió terminar en tiempo y forma las obligaciones legales que nos mandata la ley. ¿Qué es lo que vienen ahora? ¿Pasos a seguir para el servicio? Pasos a seguir. Mira, el principal desafío que tenemos nosotros como Andalian Sur uno es mantener la matrícula que hoy día recibimos. En el 2011 la educación municipal recibía el 32% de la matrícula hoy día nosotros la recibimos con un 22%. O sea, hay un descenso importante en la matrícula y una de las labores fundamentales que nosotros vamos a tener durante estos años es mantener o aumentar la matrícula en los establecimientos educacionales. Brevemente, un mensaje a los docentes también, me imagino que necesitan de su ayuda los docentes prácticamente todos los años se movilizan y eso puede entorpecer el trabajo. Efectivamente, bueno, nosotros hemos tenido un trabajo colaborativo con los equipos directivos de los establecimientos educacionales con el fin de dar el mensaje que en definitiva la educación municipal, la educación pública a contar del 1 de enero acá en Andalian Sur está teniendo una crisis. Obviamente nosotros no vamos a hacer cargo, nosotros vamos a trabajar para efectivamente aumentar esta cobertura, aumentar el trabajo de los docentes, mejorar la calidad de habitabilidad de los establecimientos educacionales que permita entregar una mejor calidad de vida tanto a los docentes que elaboran en los establecimientos educacionales como a los alumnos que asisten a ellos. Bueno, obviamente a las familias que deciden postular y matricular a sus alumnos en educación municipal, ahora en educación pública. Y el comunicar es muy importante, esperamos como medio también tener una comunicación fluida con ustedes porque se tienen que dar a conocer, es un nuevo estamento que hay para la educación en Chile, reemplazando a los DAEM, ahora se está concretando la desmunicipalización, lo que muchos esperaban, se concretó, hay una nueva ley y es de esperar que por el bien de la educación pública de la región, del vivido y del país esto funcione a la perfección, seguramente con el correr de los días ya vamos a ir conociendo más su trabajo, el terreno. Le agradezco por venir. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Imca, la red social cristiana, deportiva y recreacional más grande del mundo. Somos el mejor lugar para disfrutar de la vida sana y en familia. Consulta nuestros planes promocionales y nuestras actividades anexas para la familia. Contamos con guardería, programa de actividad física para enfermos crónicos o tercera edad y muchas otras actividades. Imca, en pleno centro de Concepción, tenemos un lugar para ti. Disfrutemos de lo simple de verano. Bebidas variedades, 3 litros, 2 por 3,150 pesos. Y con tu tarjeta Líder BCI, 2 por 2,520 pesos. Precios bajos de verano. Líder. A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Seguimos en TVU Noticias y volvemos a la política porque hoy hablaron diputados locales del Partido Socialista quienes señalaron los objetivos del conglomerado para este año 2020. Seguir interpelando al gobierno por cambios sociales es parte de los objetivos que tiene el PS. Las acusaciones constitucionales contra el presidente, ex ministro del Interior y otros han marcado en gran parte la agenda política en las últimas semanas. Pero ¿qué pasa con avanzar en las demandas sociales? Comenzando este 2020, la oposición ya indica que dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía es la prioridad de este año. Cuando hablo de agenda social hablo de reforma de pensiones, reforma de la salud, empleo y salarios. Creo que son las prioridades sociales del año 2020. Y en el Parlamento se está conversando para ayudar a la reforma al sistema de pensiones, para que se agilice, para que se logre un acuerdo. ¿Dónde veo yo el vacío? Siendo esta la principal tarea política del gobierno, yo me pregunto qué está haciendo el ministro del Interior Gonzalo Blumen. ¿Con quién está conversando? ¿Por qué no ha convocado a los presidentes de partido? ¿Por qué no ha convocado a los jefes de bancadas parlamentarias para decirle, esta es la tarea central de Chile? Claro que las interpelaciones al gobierno continuarán y es que esperan que el Ejecutivo dé cuenta de su trabajo para abordar las demandas a principales, como las pensiones, salud, trabajo y derechos humanos. El próximo martes comienza la interpelación a los ministros y justamente comienza con la ministra del Trabajo. Porque allí es donde está ubicada la responsabilidad principal desde la política y particularmente desde el gobierno de entregar una propuesta de cambio estructural al sistema de seguridad social que el país no tiene. Entonces es indispensable, por lo tanto, seguir presionando, pero al mismo tiempo nuestra alianza tiene que ser político-social para que tenga el soporte necesario y la validación a la hora de ser legislado un nuevo modelo de seguridad social que incluye pensiones, que incluye salud y que también incluye el modelo de fondo de desempleo. En lo que respecta a la región, para los socialistas también hay claros desafíos. Los parlamentarios enfatizaron en la reactivación de la zona y el trabajo de las autoridades regionales. Quiero hacerle un llamado al intendente a jugar un rol de mayor liderazgo regional y también de abrir espacios de diálogo. Nosotros, por lo menos yo, soy partidario en la cercanía de reunirnos con el intendente, porque yo creo que hay una preocupación central de la gente de la región que el intendente por lo menos nos tiene que decir cómo la va a resolver y tiene que permitir que podamos entregar ideas para ayudar a resolverlas, porque vamos a vivir los efectos de la desaceleración económica. La preocupación no es solo estar con las selfies en la mano, sino que tiene que haber planes, tiene que haber programas, tiene que haber amplitud política para tratar el tema, porque este es un desafío global el que afecta a la región. Cómo vamos a resolver los problemas de desempleo, cómo resolvemos en nuestra región los problemas de pobreza. También hicieron un llamado a sus pares a trabajar en conjunto para avanzar en disminuir la desigualdad y responder a las demandas de la ciudadanía desde la región del Bío Bío. Y en el marco también del estallido social, dirigentes de la mesa de unidad social se refirieron a lo que van a hacer este año. Al menos en la primera parte van a trabajar incansablemente para concientizar a la población en el proceso constituyente, en la importancia que tiene tener una nueva carta magna. Una serie de planes para este año que recién comienza está preparando la mesa de unidad social. La organización que tras el estallido social lideró masivas movilizaciones está afinando detalles para comenzar diversas actividades. Hemos programado coordinaciones sindicales para ir sumando más organizaciones al trabajo que ya parte desde el día 1 de enero y preparándonos también para la huelga del 8 de marzo donde queremos apoyar y salir a expresarnos como mujeres trabajadoras. Estipular diferentes organizaciones, juntas de vecinos, clubes deportivos, sindicatos, parroquias y toda índole de organizaciones y colectivos territoriales para lo que se viene que son las campañas por la nueva constitución, por la asamblea constituyente o la convención constitucional. Educación ciudadana y la integración de nuevas organizaciones a la mesa son algunos de los principales pilares que quieren robustecer a portas del plebiscito constituyente que se llevará a cabo este año. En enero nosotros queremos hacer una serie de exposiciones sobre las temáticas principales que se plantearon en o las necesidades principales que se planteó en el plebiscito ciudadano municipal que son pensiones, salud, educación en donde traeríamos a expositores de estas necesidades que han desarrollado ya propuestas, que han estado en diferentes movilizaciones. A pesar de una merma en las manifestaciones estos últimos días los dirigentes siguen trabajando arduamente en pos de la cohesión ciudadana. No es que no estemos movilizados, la movilización es mantener en la mente de las personas que este proceso de apertura de conciencia va a tener un hito que va a ser votar a prueba la nueva constitución el 26 de abril y después con un proceso constituyente paritario, etc. poder construir entre todos una mejor constitución. Nunca se había visto protesta en Navidad, en Año Nuevo, por ejemplo, ahora se van a dar protestas por la PSU, por ejemplo, entonces esas cosas demuestran que el movimiento está fuerte. Charlas, integración de nuevos organismos y diversos preparativos para el plebiscito de abril serán los principales desafíos de la Mesa de Unidad Social este 2020. ¡Gracias! 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 Muy bien, nos despedimos contándoles que se acaba de decretar alerta amarilla por los incendios forestales, las condiciones climáticas, la alta temperatura, el viento acá en la provincia de Concepción. Estaremos monitoreando esa situación con los siniestros en todas nuestras redes sociales. Como siempre, gracias por su compañía, por preferir TVU Noticias, hasta el próximo lunes. Buenas noches.